Música Para pasarla a Walter en escena mal donado Primer toque de Fuente Mino Acá Walter Martín Flores La pelota de Pacheco Walter Valdorado Para moverla Bruno Stucki Luque Walter La pelota de Walter Lo decía por barril Aquí está Maldonado Bruno Stucki Luque Walter Les diga la transmisión de Movistar Deportes Walter Junto Francis Mendoza Le estaba soltando con Walter Walter para Francis Y a pasar la recabarren La pelota de Luque con Walter Sacando Caramillo Luque Walter De Maldonado con Buff Maldonado Para Unilever Samuel Pacheco Walter Alexander Fuen Mayor Maldonado Valor Fuen Mayor Estamos proponiendo para Unilever Walter Me parece que así va a ser De acá hasta el final La pelota de Bustos De Maldonado Alexander La pelota en poder de Bustos Walter Primer toque Por parte de Luque Maldonado Le estaba ahí ¿Qué pasó? Sacando Bruno Stucki Bustos Walter Me voy a encargar a Alexander Fuen Mayor Luque Maldonado Bustos 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 Maldonado Francis Francis Fuen Mayor 2 a 1 El compromiso, Pacheco, Walter, otra vez para... No, el desvío, la contra será con Buso, con Walter Maldonado Por lato, para que pegue Michael, buen bloque Por parte de Sparty, Maldonado Rocío Huerta, bien dos Así está Walter Para tener hasta el número 25 Había sacado Michael, Walter Para ubicarla, Daniel Barbieri Duque, Walter Una zorra y larga, sigue todavía Walter, balón, la pelota de Bruno Stucchi Albert Maduro, hasta el robusto, la soltaba Walter Tobar Pinto salida de su lado Luque, Walter, una gran jornada a recabar en el pie de Tobar Justo Walter Tobar Final, 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 final Sparty ha vencido 3 a 2 a 1 y Lever, con una gran jornada De Fran... Buen bloque, Daniel Barbieri, Bruno Stucchi Y recabar, Walter La tenía por acá, Bruno Stucchi, Maduro ¡Ay, perfecto!